La estudiante de Magisterio Elisa Alonso ha recogido la bicicleta eléctrica que ha obtenido en el marco del programa de retos y recompensas del cuarto plan de movilidad ciclista de la Universidad de Cantabria. Ella es una de las que ha contribuido a recorrer de forma sostenible en el último año casi 155.000 kilómetros. Me descargué la aplicación más que para conseguir un premio que no pensaba que me fuera a tocar, sino para obligarme a hacer más kilómetros, a andar más, a coger menos el autobús. Había que hacer 80 kilómetros para conseguir entrar en el sorteo de la bicicleta. Hice más, no sé muy bien cuántos, pero bueno, y eso me tocó. Este tipo de programas de difusión y de incentivación del uso cotidiano de la bicicleta es en el que más empeño estamos poniendo. Y este programa que desarrollamos con la comunidad educativa, en particular el que desarrollamos con la Universidad de Cantabria desde hace cuatro años, ya entramos en el 19, en el quinto año, es muy gratificante, insisto, porque hemos visto cómo progresivamente los estudiantes iban incrementando el uso de la bicicleta, cómo progresivamente iban viniendo más y más en la bicicleta, incluso al extremo de que la propia universidad se ha implicado en proyectos europeos que tienen que ver con este incremento del uso cotidiano de la bicicleta. Así que para nosotros es una satisfacción entregar esta bicicleta eléctrica y, sobre todo, que crezca el uso por parte de los alumnos, por parte de los profesores, por parte de toda la comunidad educativa de la bicicleta para el desplazamiento cotidiano. Todo lo que se suele llamar a veces muy formalmente sostenibilidad, en el fondo, es que respetemos cada vez más el medio ambiente, que tengamos hábitos cada vez más saludables y ahí la clave es, lógicamente, que los estudiantes, los jóvenes, que son los que están todavía en una edad real de poder modificar esas pautas hacia pautas más saludables, lo hagan. Yo creo que esta iniciativa, y aprovecho para felicitar a Elisa por haberla ganado, es una iniciativa que va en esa dirección, que cada vez se utilice más la bicicleta, que cada vez se camine más, se haga una vida más sana, se utilice menos el automóvil. Todo eso yo creo que también está dentro del espíritu de hacer universidad. No solamente es dar clase, no solamente es investigar, es también contribuir modestamente a que las nuevas generaciones estén cada vez más imbuídas de formas de conducta vital más sanas. Y en ese sentido me parece una iniciativa muy valiosa. La universidad tiene mucho interés en promover este tipo de acciones, porque obviamente, además de, como ha mencionado el rector, ser muy necesarias, desde un punto de vista de campus saludable y de la propia sostenibilidad de la movilidad, nosotros nos encontramos todos los días con una población como la que tenemos, de casi 15.000 personas que vienen a diario a trabajar y a estudiar a la universidad, la disponibilidad de espacios, desde el punto de vista incluso logístico, para la utilización de un coche individual es absolutamente insostenible, de manera que ya no solo desde un punto de vista saludable, sino desde un punto de vista puramente incluso logístico. Esto hace que desde el vicerrectorado de campus, acciones como esta, que son acciones muy puntuales, pero que tienen un mensaje muy claro hacia la comunidad, desde el punto de vista de que consigamos un campus que sea, desde un punto de vista de la salud, más saludable, pero también desde un punto de vista del día a día, sea un campus mucho más vivible como miembros de la comunidad universitaria.